¡Dale Pachi! Para una vuelta me serait asi El pastor de los corderos El que supo brillar mas allá de todos los huevos La gallina que pone mas huevos Perro empieza a estardecer porque el sol me tiene miedo Porque el sol me tiene miedo de gallina no se aguante el gallinero No quieres soltar, yo estupo veneno No podes alcanzar mi cielo Y voy a emanartelo Mucho gallinero, yo soy de Michel y vine a cagartelo Y yo, primo el 1, 2, la nueva mierda que te parte en 2 Que te parte en 2, se escucha mis letras Me siento gallinero de rapero, pues me fui más culpa y mierda ¿Sabe lo que hace en tienda? De hecho tengo tanta cloaca que parece una cisterna Que parece una cisterna Y esa tela pinto, la paloma me caga Pero mi apellido es Simpson Yo te la pinto, distinto de flow, distinto camino que soy Hermano, hermano, tu ra es cualquiera Me siento como bar con la puta patineta Tengo en punga la gomera Y vos quien sos cualquiera El 1, 2 hermano, acá está tu carrera Vos sos el 2, yo soy grandioso Vos sos un Simpson, papi, tenés un gen defectuoso Dije mame, colomorra se lo destrozo Homero corre que ya llegó el oso Es verdad, el destestuoso Y eso no hay alarde, no me importa Porque sigue siendo de mi sangre Ey yo, yo te la gasto, te corto el cable Vos que eres rapper, no te soporto, no tenés hambre Ey hermano, que no me soportás porque no tengo hambre Ya me comen impar como vos, vangas inefables Check Ey yo hermano, es el rap con la adicción Llegó el oso acá al polar, el rap en peligro de extinción En peligro de extinción Dios está preguntando por qué todavía no murió Es necesario para mí y para vos perrito Vos no sabés nada de hip hop Nada de hip hop, vos estás re mal de la manguera De la gomera, en tu casa te tienen que amanguerar Ey yo, querés soltar de verdad rap con crema Este es el dilema Pucho me hablá Pucho me hablá, o un pucho me durá El 1-2 no llega a Trevo, no llega acá Check Y luego hermano, así no más destreza Obvio que llega a la manguera, agua en la cabeza Primo 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 1-2 papi Ok, el pruebo es el que sale El 1-2 con Palminas Sport Cuenta conmigo a la cuenta de 3, 2, 1 Sale Pachi, que alzai igual en el cabrón Un aplauso para Pachi, guacho ¿Qué es lo que pasa ese? ¿Qué es lo que pasa ese? Ahora que se lo escucha Escuchate Bitsodonis Escuchate Bitsodonis Escuchate Bitsodonis Escuchate VITELTONIS Miren Dice, viene la época de VITELTONIS ¿Qué? ¿Lo maduro en el quinto? ¿Qué? Ho, 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 ho. ¡Tres, dos, uno! Vienes la época de VITELTONIS Esta batalla de regalo Te vas a acordar a algo Hey yo, el 1-2, el nuevo padrino, a mí no me dicen primo No, no me hace correr para nada Pasa que todo lo gané, papi, no lo regalan Entiendo bien cómo hacer barras, qué parece en gimnasia Cada vez más gordo, cada vez más barras Cada vez más barras, pero no sos vieja escuela, sos del mainstream Te digo, uniceja, piensa en Frida, acá lo oye en Anthony Davis ¡Oh, oh, oh, oh! Parla, hermano, andate en taxi ¿En taxi? No, en taxi o en el under Te doy más vueltas que Walter Williams Lo que hago, posta, no entiende del área No soy mestre solo por verme en esas hectáreas No, hermano, no estás en esas hectáreas Esa mierda es hectárea, donde el rap es igual, nunca varía Llegó, llegué, llegó, llegó el verdadero estilo ¿Vos querés? Te lo regalo, mi nino La verdad, que posta, que me siento sucio Es el cypher que no grabo, rompería hasta tus estudios Pero esa mierda no sale en la página de internet que él buscó Hey, yo, hermano, tu mierda nunca va a ser idioma Yo no tengo estudios, pero sobran diplomas Check, hey, yo, hermano Te voy a matar así nomás, primo Se bate si no me aburro Por eso me das pena Porque vos tenés diploma, pero yo tengo carrera Ni siquiera hace falta una tercera Sí, hermano, no hace falta tercera Hey, yo, tenés carrera Imbécil, pagaste por la tesis, sos cualquiera Check, hey, yo, hermano, acá hay rap, corte calavera Vinimos a mascártelo, ye No, papi, yo no pagué por la carrera Esto debe poder más que cualquier billetera No importa, el guille llega Alguien me dijo, brille, nega Yo, hermano, yo, hermano, tu rap no me encandila Tanto billete en mi billetera Horneros, pájaro y águila Yo, el guille no me llega Check, el 1, 2, la nueva moneda Tiene plata Necesidad y esa es la verdad Pero eso no es tanta ciencia El guacho tiene plata y no se encuentra en abstilencia Lástima que te estás perdiendo la supervivencia Me estoy perdiendo la supervivencia, tarado Agarre, prima, el arco endiablado como en cinsajo Yo, check, no cazá lo que hablo Tengo el carcajo lleno de balas y un tarado al que le hablo Sí, eso es así, eso es así Agarre el carcajo, le quité las flechas I cut this, you can't shit Stop cacking shit, no sabés sobre mi pri Si hablas inglés, háblalo bien Que estás en Oxford, hermano, hablas inglés De Liverpool, me caes como el orto Check, yo mojame salá, montado en mi escroto Porque eres el orto, yo soy argento Puedo hablar en inglés, papi, no perder el acento Porque yo te urgo, pa' que quiero ser inglés Y ya soy campeón del mundo Hermano, sos campeón del mundo Tu mierda no varía Vos sos urgo, yo en top Compré la hidra titánica ¡Soy yo! Sos vos y esa voz te cambia Conmigo las barras volan, esto es gestión chiquitapia No te fallas con las toppers Estoy matando a los leones de Etiopía No, no estoy admirándote Te juntaste con los del top y ahora estás copiándole Yo, yo, esa barra es repetida Como toda tu vida, hermano, estoy ganándote Discutame si no te escuché en free Vos no estás admirándome, pero mirándome sí ¿Entendés a lo que voy? MC, si no te gusta el mainstream, pa' que lo veís? ¿Pa' que lo veís? Hueona, hueonao, saco huea, hermano Me tenés pa'l pico Hey, you, háblamelo bien, fíjate Dice pico con una barra zarpada La verdad que puta, chuta a la payasada Yo lo digo así porque mi abuela aposta que es chilena ¿Es chilena porque es traicionera? Check, el 1-2 representa bandera Que tu abuela es chilena Por eso sos pendejo Tu abuela es chilena ¡Cómemelo completo! Si eres chilena, yo te reviento hasta el cuello Papito, mi abuela tiene destellos 60 años con mi abuelo Fuera que bello Soceño con una relación igual que la de ellos Hermano, yo también la sueño Y ojalá la tengas Estar en la vereda, mate y buena yerba Yo te quiero, yo no envidio tu carrera Si la papela nombras, quiero comprarle ropa Me acompañó en la vereda y yo la voy a llevar a Europa Antes de tener botines, metí a goles en ojotas ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, primo! ¡Tres, tres, dos, uno! He dicho, hermano, por eso a vos te falta escuela Si Red Bull te hizo viajar antes que tu abuela ¡Bien! Check, y te lo digo yo, papi, no lo dice cualquiera Son los sueños de una estrella Ella no me hizo viajar, la quiero hacer viajar ¡Es para ella! Ella me invitó curante y yo le invito una paella Invítale una paella pa vos, pa tu primo, pa ella Así de mierda son tus rimas y con muy simple Y yo, yo Sigo siendo parte del reino y también de los prebellos Una paella, pa ella y también pa ellos Fue tan predecible como la que me estabas diciendo Solo que no lo están aceptando Solo no lo están aceptando, hermano, vos te estás rindiendo Vos tenés destellos, te estuviste tiñendo Y yo, acá hay rap, de verdad, no el blando Hermano, y mirame a los ojos cuando yo te estoy hablando Yo te estoy hablando porque posta, soy chubut Perros son tantos destellos, son el ojo de bichu Welcome to the Kriki Mar, Apu Me dice Apu, tu mierda no es chula Le quiero hacer una madre y doce hijos, fui like manchula Esta América parece gulán Pa que entiendan que hay que disfrutar la birra y buena gula Mi novia está negra que hasta parezca manchula Pero no nació en la inda y bumpea mami chula ¡No, hermano, tu mierda! Me like manchula, 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 bar Cuidado, deciden quién pasa la próxima ronda A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa UNK, fuerte, río, para ganar